Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Lo dejamos la última vez, obviamente, por... Pues por bueno, por Freezer y todo eso Y vamos a continuar la batalla de Freezer, ¿vale? Vamos a continuar la batalla de Freezer Porque creo que está bastante bien el tema de continuarla Y darle un like y apoyar el canal sería realmente genial, ¿vale? Vamos a ver si hoy llega Goku Que sería la hostia que llegase Goku en Super Saiyan Sería brutal para mí La forma final de Freezer ¿Podría llegar Goku en este episodio? Si llega sería realmente brutal Vale Vaya, lo ha esquivado Vaya, hambre Está esquivando cositas, ¿eh? Fuera Recargamos el ki Vale Me gustaría llegar en este episodio Que por cierto, siempre lo digo Tenéis mi canal de Twitch en la descripción para seguirme, ¿vale? Estamos haciendo directos Completamos ayer el Resident Evil 2 La verdad es que es brutal Me podéis seguir en el canal de Twitch Si lo tenéis en la primera línea de descripción Voy a intentar cargarme a Vegetta Ahí, a Freezer Vale Tenemos el mismo nivel, ¿eh? Fuera Vale Vamos a ver qué nos dan Porque hay otra subida Subimos al 33 De momento Vegetta va bien Tengo miedo make sure ¡Vamos! 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 Ha dejado a Vegetta flipao Ha dejado a Vegetta Ha dejado a Vegetta flipao Flipao Poo Vegetta ha descubierto el auténtico miedo, claro ¡Se pone a llorar! ¡Se pone a llorar! ¡Uff! ¡Qué fuerte! Ya está el Goku ¡Goku ya va para allá! Pues no sé si tenemos misiones secundarias por hacer, ¿eh? Nada Nada, 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 nada No tenemos nada, no tenemos nada Vale, pues... Nos vamos a ir a la misión de Goku Nivel 33 Me quedo... Me quedo impresionado con estas escenas ... ... ¡Ala! ¡Ala! Estas escenas son brutales Adiós Adiós Lo destruyó Freezer el planeta suyo Lo destruyó Freezer Voy a quitarlo el tema de los bits y todo eso Que me he puesto a grabar Y me he dado cuenta de que No he quitado ni la sub ni nada Vale Vegetta al carrer Tiene razón ¿Verdad? 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 Chor ¡Histos son la que han sido de la tierra en el mundo! ¡Histos que los dijeron a las personas que nos están matando! ¡Histos que los dijeron a los venidos! ¡Histos que no te lo haré! ¡Histos que nos dejan a desaparecer! ¡Histos el inocente! ¡Histos! ¡Histos de volver! La que se va a liar La que se va a liar, gente ¡Ojo! Me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Ahí me ha dado Yo también le he dado ¡Uff! Vale No voy a utilizar el Kaioken, eh No voy a utilizar el Kaioken ¡No voy a utilizar el Kaioken! Ok Me ha dado Vale, no pasa nada Vale, lo tengo ya, eh ¡Ay! Vale, el primer tramo del combate lo tenemos No creo que veamos, que veamos el Super Saiyajin Aquí, eh Pero bueno Ojo, el Kaioken por 20 Ojo, el Kaioken por 20 Como en la serie Como en la serie, gente Lo hemos completado Lo hemos completado con una S A ver qué nos toca ahora Madre mía lo que se viene ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué golpe! ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Todo el poder se distribuyendo? ¿Se han dado cuenta la fuerza de poder? ¿Uff? ¿Uff... ¡Uff! ¡Estoy no puedorarrelo! ¡Uff! ¡Nos, yo también! ¡Uff! ¡Mancho! ¡Tira, eso sería esto! ¿Uff... ¿Uff! ¿Uff?! Son Goku, el Super Saiyan legendario Ostras La bomba de energía va a hacer, ¿eh? Genki La bomba de energía, gente Es como ver la serie, es brutal Es brutal, es como ver la serie ¿Qué pasa, tienes prisa? Está fastidiado, ¿eh, Freezer? Y Goku más aún Sobre el cielo, ¿Te das pasa? Bien, unlande La han pillado. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la próxima, Science. No olvidéis vuestro like. Chao, chao.